Hoy por hoy, digamos, lo que se vende no es una cosa, digamos, de pesar, digamos, que sea de gran valor. Ya según los últimos años, siempre se vende, pero se vende algo liviano, digamos, que no es tanto el costo, ¿viste? Así que, bueno, es lo que se está, digamos, trabajando en estos últimos tiempos. En cuanto a seguridad, me decía que tenían cámaras, pero justo en días de la semana pasada las habían retirado, las habían, va, sacado por mantenimiento. Sí, esa es justamente la que estaba afuera, digamos, la que, en la vereda. Es así, ha sido unos días que había sufrido, bueno, un desperfecto y, bueno, como cualquier máquina, cualquier, digamos, al Servi, para su reparación. Y, bueno, justo desde la casualidad que, bueno, ocurre eso. Apuntaba para ese sector, ¿no? Sí, se apunta todo, digamos, desde la puerta, digamos, que es la cochera del garaje, todo ese sector, digamos, la vedriera del negocio, hasta, bueno, la casa de familia también. Acá, en cuanto a lo que es el sector, sector comercial, obviamente, en pleno centro de la ciudad, ¿hay algunas otras cámaras que pudieron consultar a los vecinos si tienen? Sí, acá tenemos, está el vecino, que también tiene la cámara, nosotros quedan acá en la calle. Y, bueno, se ha consultado también con esa cámara. ¿Que apunta, justamente, para lo que es este lugar? Exactamente, apunta para este lugar, o sea, apunta para su vivienda, digamos, y también le alcanza algo el sector nuestro. ¿Del negocio de la esquina, no? Porque van para el otro lado. Claro, el negocio de la esquina apunta para el lado de la esquina, o sea, eso sí. Después, el resto, cámaras de vigilancia municipales, hay algunos acá en el sector, han podido consultarle quizá a la policía, a la justicia, para que las tenga en cuenta. Bueno, eso estaría ya, digamos, en manos, digamos, de la justicia, digamos. Así que, por eso es que esta mañana fue mi socio a consultar con el fiscal, que todavía no lo encontró, sí que tiene que ir más tarde a ver qué información le puede dar. ¿Por ahora no han tenido novedades? No, hasta ahora no, hasta ahora no. Y en cuanto a personas que hayan pasado por el lugar, me decía que una chica vio el vidrio roto, les avisó, no pudieron ver nada, digamos, alguien que haya visto algo. Bueno, eso, lo que yo puedo, digamos, recabar, sí, hubo unas chicas que encontraron, se ve que andaban, digamos, caminando por el sector y, bueno, han encontrado, llegaron con eso roto y avisaron, sí. Por eso les agradecí mucho ese aviso, digamos, que le avisaron ahí a la hija de mi primo, que es la que vive acá arriba. En casa de familia. Bueno, llama mucho la atención, ¿no?, este hecho de robo por el día, el horario, el lugar en el que se da. Sí, eso es cierto, eso me llamó mucho la atención, digamos, por el lugar, digamos, sector céntrico. No es cierto, un sábado temprano, a la noche, y donde también circula mucha gente, digamos. Pero bueno, ya los robos vienen sucediendo bastante seguido, digamos, en la ciudad. ¿Les había pasado alguna vez aquí en el negocio? Sí, hace unos años atrás nos habían también robado dentro del negocio. La verdad es que fue muy buena habilidad tuvieron en esa oportunidad. La verdad es que fue muy buena habilidad. Gracias.